Como vimos en el capítulo 8, el gobierno puede intervenir en el mercado, ya sea a favor de vendedores o de compradores. En este video vamos a ver los efectos que tiene un precio mínimo impuesto por el gobierno. Esta vez supongamos que el gobierno escucha a los vendedores de gaseosas. Le piden un precio mínimo porque según ellos el actual precio de equilibrio de 3 dólares por gaseosa es muy bajo. Hay dos posibles casos al implementar esta política. El primer caso ocurre cuando el gobierno decreta un precio mínimo por debajo de 3 dólares que es el precio de equilibrio. Por ejemplo, 2 dólares. Este precio en este caso no es obligatorio. Los vendedores están dispuestos a ofrecer 30 gaseosas, pero los compradores están dispuestos a adquirir 80 gaseosas. Por eso los vendedores deciden subir el precio para disminuir la demanda y llegar al punto de equilibrio de nuevo. En este caso, la imposición de un precio mínimo debajo del precio de equilibrio no tiene ningún efecto en el mercado de gaseosas. El segundo caso es cuando el gobierno impone un precio mínimo y queda por encima del precio de equilibrio, por ejemplo, 4 dólares. En tal situación, así las fuerzas del mercado, ofertantes y demandantes intenten llegar al precio de equilibrio, no lo pueden hacer porque por ley el precio mínimo se tiene que cumplir. Como los vendedores no pueden bajar el precio para aumentar la cantidad demandada, en el mercado se genera un exceso de oferta de 50 gaseosas, pues la cantidad ofrecida es 90, pero la que se demanda es de 40 gaseosas. Una vez más, el control de precios por parte del gobierno genera ineficiencia y efectos no deseados. Algunos vendedores no pueden vender todas sus gaseosas y gran parte se quedan sus refrigeradores. En este tipo de situaciones es mejor un libre mercado sin restricciones, donde los compradores y vendedores puedan comprar y vender todo lo que quieren y pueden. Si te gusta saber de estos temas, invito a suscribirte y a que vas en el capítulo 10 ¿Quién pierde más con un impuesto sobre los vendedores?